¡Suscríbete al canal! Y no es mal que me he dado cuenta ahora y no mitad del episodio porque si yo hubiera sido terrible. Vamos a ver que nos dé para este capítulo. Venía diciendo que según las estadísticas somos unos pueblos más analfabetos del planeta. Estamos bajo el promedio, 24% nosotros y la media está en 50% así que vamos a intentar potenciarlo. Y venía diciendo que necesitamos construir una serie de edificios por aquí, en estos lugares, para poder cambiar la producción en donde queramos y poder hacer estas maravillas nacionales que nos van a venir bien y nos van a ayudar no solo a la carrera tecnológica, sino también a la carrera... vamos a hacer una granja aquí... a la carrera, como comentaba, de cultura, que es un poco nuestra misión en este episodio. Bueno, vamos a centrar por tanto en la capital ahora los esfuerzos en otros menesteres. Estamos creciendo muy bien, de ritmo y de tiempo. Pero bueno, quedan todavía, ya digo, muchísimas cosas por hacer y evidentemente vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. No, 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 Hake. Bueno, rechazamos este acuerdo, no nos interesa ya, no queremos hierro, más que quizás un poquito más adelante para las fragatas. Y esperemos que aguante Aschia, aunque va a estar complicado. Bueno, otro gran artista, perfecto. Vamos a elegir producción aquí. Sí, podríamos ir a por banco, a por polvorín, vamos a ir a por mosquete y vamos a cambiar la producción. Está en alimentos, vale. Vamos a poner aquí en el gremio de artistas un poquito más de fuerza y también en la universidad. No, no quiero vender este edificio. Así. Y bueno, que crezcamos un poco más lento y produzcamos más lento. Ponemos ese énfasis en otras cuestiones que me parece sensato atajar. Vale. Este trabajador, no sé qué idea tenía. Tenemos las carreteras conectadas, así que ya digo, vamos a ponerle aquí a hacer una granja a priori. Y sí, yo creo que poco más. Vale, vamos a mejorar. Voy a intentar reforzar un poco la ciudad de Autún. Aceptemos la embajada. Ya que creo que aquí estamos suficientemente fuertes por ahora. Pero aquí, que es la entrada a la capital de nuestro imperio y a la zona, digamos, segura. La zona más candente es, por supuesto, la zona del desierto. Pues vamos a reforzarla un poco de cara a los turnos venideros. También quiero explorar esta zona que veis aquí en el minimapa y que corresponde un poco a Brasil. Vamos a ver qué hay por ahí. Y vamos a intentar llegar hasta esta zona para ponerle aquí un barco pesquero. Y que puedan fondear esta zona, tanto Alepo como Beselay. Cualquiera de las dos me vale. En Alepo, en cualquier caso, estamos construyendo bastante mejora para poder hacer granjas aquí. Y bueno, vamos a ver en qué queda. Allá donde miremos, la obra de la química ha llevado a nuestra civilización a nuevas cotas y ha aumentado la capacidad productiva de la nación. Bien. Vamos a adoptar política. En este caso vamos a por diplomacia cultural, que aumenta en 100% la cantidad de recursos que regalan las ciudades-estado. Vamos a darle ahí. Ahora tenemos 24. Hemos doblado este stat, esta estadística de felicidad. Y bueno, vamos a ir fortificando por aquí a esta unidad. Elegimos investigación. En este caso yo creo que podríamos ir a por astronomía. Y aquí el trabuquete este vamos a modernizarlo. Y nos quedamos ya casi sin dinero. Fijaos qué mal estamos de dinero. A ver si podemos hacer una caravana extra. Y centrarnos un poco en ello. Bueno, aquí la prioridad está en alimentos. Vamos a ver qué pasa si ponemos en producción. Cuánto cambia. Muchísimo. Pero tenemos a Galeaza el turno siguiente. Vamos a hacerlo así. Y no, no vamos a abriros las fronteras. Quiero ir mirando mientras tanto la perspectiva diplomática. Ponía Washington por ahí. No sé si os habéis fijado. Qué curioso. No queremos este acuerdo, evidentemente. Bueno, es que vamos a ayudarles, aunque sea que se hagan una gran fiesta antes de ser destruidos por lo Taringia. Y por aquí veo que, bueno, realmente no hay nadie que esté dispuesto a comerciar, así que vamos a dejarlo así. Vale. Bueno, pues vamos a seguir avanzando estas cuestiones que tenemos aquí pendientes. Y bueno, a ver si nos sale más o menos bien la jugada. Como digo, mi idea principal no es otra que la de ahora explorar un poquito y quizás intentar mejorar un poco la situación de nuestras ciudades principales a través de estos edificios de cultura. Así que, bueno, aquí en Veselay, pues evidentemente deberíamos ir a por un teatro de la ópera, aunque también tenemos taller, que nos vendría muy bien. Vamos con un teatro. Y elegimos producción por aquí. Habíamos dicho teatro, ¿no? ¿Dónde ha escogido teatro entonces? Ah, ha sido en Autun. Vale. Pues vamos a elegir aquí el gremio de músicos. Estaría muy bien. También lo estaría bien aquí. Pero como ya tiene el de escritores, vamos a ir a por el de músicos. Elegimos producción y vamos a por el de músicos aquí. Y aquí realmente, bueno, aunque la prioridad esté en producción, me gustaría tener un ciudadano, por lo menos aquí. Bueno, pero todo eso no crece. Bueno, vamos a dejarlo así. Es que esta ciudad me está volviendo loco, porque la verdad es que necesita crecer más. Vamos a ponerlo en alimentos y a ver cuánto... 30 turnos. Quedan 14 todavía para que se acabe esto. Vamos a ponerlo en predeterminada. Y así ni para ti ni para mí, por así decirlo. Venga. Pues vamos a hacerlo así. Rechazamos enérgicamente esta apertura de fronteras, que no nos interesa para nada. Qué pena este banco de peces, que no esté un poquito más a la altura de Autun. Y bueno, Aski ha caído. Como podéis comprobar. Los Songhai han perdido su capital. Capturada por los Lombardos. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Estos observatorios nos vienen muy bien para seguir aumentando ciencia. Lo único, insisto, la situación productiva de Autun me preocupa un poco. Y bueno, vamos a ver en qué acaba por traducirse todo esto. Pero bueno, de momento creo que estamos haciéndolo lo mejor posible y que simplemente nos queda esperar. Ya que tenemos ciudades creciendo. Aquí me gustaría comprar un barco faenero para ponerlo a una de esas regiones. Y aquí esta ciudad parece que va a caer. Vamos a ver cuál es su futuro. No sé si la van a querer tomar los palmirenses. Ahora lo vamos a comprobar. Cuáles son los planes de Zenobia. Quien está por debajo de nosotros. Fijaos, estamos 801, 800 y 745. No durará mucho esta situación. Pero bueno, vamos a disfrutarla mientras podamos. Aquí conocemos Brasilia. Ciudad interesante, bonita. Aquí tiene plátanos, un puesto comercial. Que no entiendo por qué no están trabajando esos plátanos, por cierto. Un recurso de felicidad. Y bueno, que les puede venir bien y con el que podemos comerciar. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que parece que es una bahía. Zenobia trama algo contra vos. Bueno, esto ya empieza a ser un poquito más preocupante. Vamos a quizás cambiar la producción en algún sitio para producir más unidades de combate. Aquí recordármelo después. Bien, aunque tenemos una misión que puede ser interesante. Que es la de conseguir en Ciudad del Cabo catolicismo. Bueno, podemos hacerlo, por qué no. Y bien. Por aquí realmente tendríamos que sacar taller de cantería. Un segundo, que me llaman al teléfono. Bueno, disculpad, ya estoy por aquí. Sí, básicamente quizás tengamos que cambiar la producción de unidades. Aquí he puesto el taller de cantería. Podría haber puesto un mosquetero, la verdad. Pero también necesitamos, como bien sabéis, el teatro de ópera aquí. 1670. Estamos construyendo teatros de ópera por todos los lados. Contra poca tela. Realmente no tenemos nada. Así que no voy a complicarme la existencia más de la cuenta. Y ya digo, nos interesa finiquitar esto de los teatros. Nos queda solo una ciudad, Alepo. Y para construir ese teatro, evidentemente, necesitamos producción. Ulises, gozoso, desplegó la vela al viento y, con mano hábil, dirigió el timón. Vamos a sacar aquí esta unidad, que la vamos a enviar precisamente a la frontera, a la segunda frontera con Palmira. Tenemos dos realmente, la oriental y occidental. En este caso vamos a llevarlo a la frontera occidental. Occidental sería esta, porque su frontera, bueno, es nuestro oriente, ¿no? Nuestra frontera oriental. Aquí sería la occidental. Elegimos producción. Y realmente creo que voy a ir a por riqueza. Porque, bueno, el resto de edificios ahora mismo quizás bancan, ¿no? Cambiar producción. Sí, el banco nos puede venir bien. Pero más allá de esto no hay gran cosa que nos pueda interesar. Aquí vamos con mercado. Vamos con mercado y vamos a comprar un barco faenero. Ahí está. Y elegimos investigación. Pues vamos con navegación, venga. Vamos a ver qué secretos nos deparan los océanos. Bueno, y esta unidad la enviamos por aquí, con el objeto de llegar a estas costas brasileñas. Estas ciudades están empezando ya a darnos problemas, esta ciudad de Zurich, porque sigue aliada a nosotros, pero depende de un hilo esa alianza. Y estamos en un momento un poquito crítico. Así que vamos a ver cómo lo podemos llegar a solucionar. Metiendo dinero, básicamente. Pero tiene que haber alguna otra opción. Sí, meter una espía. Pero bueno, ya sabéis que no tenemos espías. El que tenemos está en Río de Janeiro. Así que difícil. Bueno, y esta unidad la vamos a poner aquí. Ni más ni menos. Este trabajador ya acabado. Vamos a poner aquí una cantera en esta casilla. En el sur de Alepo. Y bueno, conocemos una nueva ciudad, Salvador. La verdad es que Brasil tiene en esta partida una estética que me gusta mucho. Las ciudades así como con selva, los ballesteros, la gran muralla alrededor, esta otra aquí. Me está gustando muchísimo. Y bueno, son pequeñas sorpresitas que te da el juego. Río de Janeiro tiene que ser una ciudad con bastante potencial. Tiene varias maravillas. Sí, tenía aquí un pescado que podían estar explotando. Sí, creasen en Brasilia barcos faeneros. La verdad es que sí, tiene potencial, como digo. Bueno, y Amberes quiere gemas. Nos dicen por aquí. Gran profeta. No sé si es lo que quería realmente. Vamos a fundar una ruta comercial. Esta caravana. ¿De dónde viene? Ruta anterior. Ciudad del Cabo. Vamos a seguir en Ciudad del Cabo básicamente porque hace presión de catolicismo. Aunque bueno, ahora los vamos a mandar aquí. Vamos a mandarlos a esta zona, a estos, bueno, a este gran profeta y a su séquito para transformar a Lepo y Ciudad del Cabo. Bézela ya acaba de terminar. Vamos con un mercado. Y esta unidad, a esta unidad a la espera de órdenes, pues nada, minas. Necesitamos más minas, así que una mina ahí. Venga, a esta cantera. Y nada, nos damos la vuelta ya enseguida para volver a casa. Fortificamos esta unidad. Y me gustaría ir, pues viendo que hay por aquí, ya digo. Si pudiésemos dar la vuelta y llegar hasta estas costas, pues sería maravilloso. Al final la ciudad de Pocatelo la ha tomado Zenobia. Aquí la tiene. O a Saquie. Ahora forma parte del Imperio de Zenobia. Esto no me interesa del todo. Vamos a ver si podemos subirlo a 6. Bien, a 6 parece ser que sí. Vamos a dar ese vino. Y bueno. Perfecto. Es un dinero que nos viene excelente. Y que nos sirve para construir más caravanas o más edificios en caso de necesidad. Y sobre todo para empezar a hacer un colchón un poquito más fuerte. Zanzibar quiere algodón. Nosotros tenemos algodón. Lo que tendríamos es que conectar. Tienen porcelana y tintes. Bueno. Este barco lo regresamos. Y este trabajador. Una mina aquí, como habíamos dicho. La producción aquí, pues, tiene que ser un teatro de la ópera. No puede ser de otra manera. Necesitamos construir el Hermitás. Y que estos grandes artistas, pues, empiecen a realizar sus obras, por supuesto. 815 puntos, 850, Pedro Segundo. A un turno de que se acabe aquí por fin este edificio. Mercados por K. Vamos a pedirles 8. Y 7. Y 6. 5. Ah, o le ca... Venga, vale. Vamos a aceptarlo. Total, sigue siendo dinero. Y como digo, nos viene francamente bien. Aunque, bueno, son negociaciones en las que, ya digo, podríamos haber intentado gestionarlo de otra manera. Zanzibar vamos a ir para allá directos porque puede ser una ciudad-estado que nos interese manejar. Bueno, por la que nos interese llevarnos bien, así que vamos directamente con este heraldo. Elegimos producción aquí. De nuevo, podríamos ir a por el puerto. Vamos a mejorar por el mercado. ¿Por qué estamos perdiendo dinero? 6 para otras civilizaciones. Vamos a ver, ¿a qué civilización estoy dando yo dinero? Perspectiva diplomática. No sé, no lo entiendo. No sé, no lo entiendo, la verdad. Estamos perdiendo un montón de dinero cuando realmente debería ser al revés. Estar ganando cada turno más. Con Pedro de Brasil tenemos un intercambio en el que nos dan ellos oro por turno. ¿Puedo prosperar a través de comercio? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, ahí están las cifras, no mienten y desde luego lo que sí hacen es costarnos, pues, dinero, tiempo y esfuerzos que podríamos invertir en otras cosas. Entonces, pagaréis por esto. La verdad es que la personalidad bipolar de Zenobia me tiene loco. Tan pronto es amistoso, como hostil, como está tramando algo contra nosotros, yo no sé muy bien qué es lo que quiere. Pero ya digo que me está volviendo absolutamente loco. Bueno, y la creación de estos mercados ya nos permite hacer la compañía de Indias Orientales aquí en Dijon, que es lo que más o menos quería. Y esto me interesa, Pavia tiene un montón de turismo, Río de Janeiro también. Y nosotros, que se supone que es en lo que tenemos que trabajar en el turismo, pues, estamos bastante abajo. Pero no me importa porque en nada vamos a crear el ermitas y por tanto vamos a solivientar esta cuestión. Y bueno, ya está. Sí, interesante la universidad aquí, pero antes vamos a por una caravana. Y aquí, pues, podríamos hacer un templo, un puerto, una universidad. Vamos a sacar otro barco faenero, venga. Y ya por último vamos a por la universidad allí. Este era el dueño, le hemos dicho que vaya a Zanzíbar, así que adelante. Que es un valiente. Bueno, nos acaban de denunciar. Y esto significa que en breve vamos a tener guerra. O eso me parece a mí. Nos daban oro por turno, pero vamos a pedir azúcar. Vamos a ver si aceptan. Y ahora ganamos más. No sería que estaba dando yo el oro por turno. Porque si fuese eso, creo que me pego un tiro. Vamos a ver si yo pido aquí oro por turno. Me lo están dando ellos. Si pido 91 de oro. La investigación nos interesa, aunque estamos desgastando un poco la tesorería, pero realmente nos interesa. Nos interesa mucho. Ya que efectivamente es menester, yo creo que primordial, pues solucionar eso. Fijaos, claro. Eran ellos los que nos enviaban oro por turno. Ahora ganamos aún menos. Vamos a dejar esta... Bueno, no, vamos a enviarlo aquí a Zurich y cambiar la religión. Y por aquí esta caravana, pues vamos a llevarla... Antes estaba en Zurich, pues ahora va a ir a... A Salvador. Ya que es más probable que estando en Salvador, aunque pueda ser saqueada, por lo menos no se rompa directamente cuando nos declaran la guerra. Si es que nos la declaran los dichosos palmirenses. Tiene toda la pinta. Tienen aquí tres mosqueteros. Por aquí también unidades. Bueno, vamos a ver en qué queda. Hay que tener sumo cuidado. Y siete turnos para empezar a construir la ermita. Alepo. Los vientos y las olas siempre están del lado de los marinos más hábiles. Alepo es una ciudad que realmente nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta sacarla adelante, es dificililla. Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. Venga, vamos a hacer una mina aquí para Bon. Y ahora sí que sí, vamos a por una... Pues aquí realmente no sé qué deciros. Vamos a por un mosquetero, pero... Era en Bon donde quería ponerme a trabajar. Y quería, pues, una universidad o un puerto. Vamos primero a por la universidad, por aquello de mejorar la ciencia, tal y como habíamos dicho. Y... Sí, vamos a por... Arquitectura. Venga, arquitectura. Unidad a la espera de órdenes, lógicamente. Vamos a llevarlo aquí. Y adelante para mejorar el crecimiento de Bon. Creo que no me queda nada por hacer, igual un monasterio. Sí, efectivamente, un monasterio. Vamos a comprarlo aquí, directamente. Ahí está. Ahí está. El monasterio que nos da un poquito más de cultura. Y a punto estamos ya de cerrar el capítulo. Necesitamos hierro para modernizar esta unidad. Carecemos de los fondos, vale. Eso me parece más lógico. Venga, pues vamos a esperar a que esos fondos se amplíen. Estamos en una situación muy, muy delicada a nivel económico. Así como antes podíamos gozar de una ganancia bastante holgada a cada turno que pasaba. Ahora los 55 no son suficientes para todo lo que queremos hacer. Y sobre todo la necesidad no solo de ampliar nuestras fronteras, que ya lo hemos hecho. Ya no voy a comprar casi casillas. Sino realmente de poder trazar una modernización de las unidades un poquito más activa. Y comprar edificios como este dichoso teatro de la ópera que nos está costando sacarlo adelante, la verdad. Bueno, por aquí vamos a Palmira. Ahora sí que no nos queda otra. Y 77, ya empiezan a ser cifras un poco más solventes. Vamos a por un taller. Generar 4 de oro más al dueño de la ciudad y al dueño de la ruta. Vale, yo creo que nos hará más rentable hacerla aquí. Aunque BC Light tiene más donde tirar, por así decirlo. Así que sí, vamos a cambiar la producción y ponernos a por una compañía comercial aquí. Y aquí pues una universidad, por favor. Venga, adelante con ello. Vamos con otra granja. Ya tenemos muchas granjas en Dijon. Como veis todos los campos que rodean a Dijon. Pues es de una economía meramente agrícola. Zenobia, por cierto, declara la guerra a Pedro. Bueno, lo cual, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero puede ser interesante. De cara quizás a... No sé si tomaron esta ciudad. La verdad es que no sé si me interesa del todo. Ni siquiera sé lo que hay aquí. Aparte de este trigo, piedra y un creciente fértil como este de aquí. Que ha favorecido tantísimo a Palmira. Y podría hacerlo a nosotros también. Pero más allá de eso, pues no sé muy bien cómo podríamos enfocar este conflicto que ha salido aquí a colación entre brasileños y palmirenses. Estoy pensando, no os preocupéis, que estoy pensando a ver cómo podemos hacerlo. Quizás explorar un poco esta zona y ver si tiene algún recurso. La otra opción sería tomar Damasco. Tiene vino. Algodón. Y poco más. Aquí pesca. Pero ya digo, poco más. No sé si es una ciudad que no renta mucho conquistarla. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en cualquier caso, ya que tampoco vamos a desesperarnos. Bueno, aquí llegamos a Zanzibar. Ganamos 600 de oro y 30 de influencia. ¿Y quieren algodón? Nosotros ya tenemos algodón, si no me equivoco. Pero debemos de estar intercambiándolo con alguien, así que vamos a esperar un poco. Ahora ya tenemos dinero para comprar cosas. Bien, eso está excelentemente. Pero, ¿qué es lo que queremos comprar? Esa es la gran pregunta ahora. ¿Por aquí podríamos comprar un templo? Sí, un banco también. ¿Zoo? Me parece un poco exagerado, ¿no? Quizás aquí... ...un castillo pueda ser pertinente. O aquí un puerto. Sí, un puerto, no lo sé. La verdad es que no lo sé. En cualquier caso vamos a esperar y vamos a modernizar esta unidad. Y lo que sí que sí que puede venir a cuento comprar, ahora que lo pienso, es una fragata. Una carabela, mejor dicho. Vamos a comprar una y enviarla a explorar el océano. Vamos a ver qué delicias hay en el resto del mundo. Y sobre todo, qué podemos hacer de cara a, ya sabéis, a ese... ¿Deberíamos prosperar a través del comercio? No, vamos a rechazar este trato a través de esa idea que tengo de llegar al banco de peces que hay al sur de Beselay. Bueno, me interesa muchísimo, ya digo, ver cuál es el avance de la guerra aquí en... ...en esta zona. Me imagino que estén todas las tropas de Palmira, sediando Salvador. Les deseo la mejor de las suertes. De seis turnos tenemos ya tecnología. Y bueno, quieren algodón, lo estamos intercambiando con alguien. En cuanto esto se solucione, pues listo. Nos ocupamos de otra cosa. Este trabajador, ¿dónde está? Aquí, pues sí, evidentemente hacer una mina. Y estos a dormir. Ustedes a explorar el mundo. Y vamos al siguiente turno. Bueno, vamos a cerrar el capítulo ya enseguida. Que me enrollo muchísimo y... Y la verdad es que no sé cuánto llevamos ya. Pero tengo la impresión de que lo suficiente como para... ...para completar este episodio. Y bueno, vamos a intentar sacar en positivo lo que hemos conseguido. Realmente hemos avanzado mucho en la construcción de edificios. Hemos sentado un poco las bases de lo que va a ser el auge cultural. Estamos en 72. Hemos subido creo que unos 10 puntos, no mucho más. Y bueno, eso está bien. Pero vamos a necesitar, pues, dedicarnos a otras cuestiones. Como pueden ser, por ejemplo... Sí, la construcción ya de esos edificios únicos aquí en la capital. Para mejorar la cultura. Por cierto, un colono de Palmira. A ver dónde está yendo. Porque se están empezando a hacer ya fuertes. Y como digo, pues... Ahora sí que tenemos el terreno allanado para mejorar la cultura. Hemos también subido bastante los puntos de investigación. Lo cual es óptimo. No obstante, las estadísticas. Vamos a ver qué se refleja. La alfabetización. Pues hemos subido del 44 al 48. Pero la media ha subido también. Por tanto, seguimos... Seguimos mal. La arquitectura empieza donde termina la ingeniería. O sea, seguimos bastante mal. Entonces, no sé muy bien cómo lo vamos a enfocar. Vamos con arqueología. Y por aquí, pues, evidentemente, hay que empezar a construir cosas. Vamos a poner la prioridad en producción. Y aquí... Esta ciudad necesita una fundición. Porque la producción de Alepo es bajísima. Claro, si lo tenemos en prioridad en alimentos también, ¿no? En Dijon, diréis. Pero bueno, lo vamos a cambiar ya. Vamos a poner prioridad en producción. Y como veis, esto cambia drásticamente. La producción está en 55. Cosa que está bastante bien. Por aquí en 19. Creo que voy a potenciar más Bessel Eye que otra cosa. Así que la fundición la vamos a hacer allí. Aquí vamos a construir un coliseo. Y sí, ya digo que la fundición va a ser en esta zona. Vamos a ver si me dais trufas. Perfecto. Ahí tenemos trufas. Y cuando acabe este turno y dejemos la fundición construyéndose en Bessel Eye, yo creo que se acaba ya el capítulo. Bueno, si esto va a estar perfecto. Podríamos haber sacado gemas igual. Nos venía un poco más a cuento. Zurich se nos escapa de las manos. Soy consciente de ello. ¿Cuál es su misión? Algodón. Pues ya digo que algodón tenemos. No sé quién se lo está llevando, pero algodón tenemos. Vale, hemos descubierto una maravilla natural. Vamos a dejar esto perfectamente ubicado aquí. Y el Hermitas en dos turnos más. Aquí está esta maravilla. No sé si habrá alguna nación que la esté explotando. Podría ser una buena idea intentar llegar hasta allí. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Al igual que quién tiene mi algodón, que podría ser el título de este capítulo. ¿Quién demonios tiene mi algodón? Vamos a ver si lo recuperamos y conseguimos, sin gastar un duro, hacernos aliados de Zanzibar. Y a la vez recuperar el control de Zurich, que vamos a perder ya dentro de nada. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un saludo a los que seguís aquí al pie del cañón. Y como siempre, estaré atento a los comentarios. Cualquier sugerencia o cuestión que queréis que abordamos, lo podéis dejar ahí. Un saludo a todos y hasta pronto.